Sorpresas Puedes ganar, puedes perder, a ver, a ver, a ver Tú subes la colina sin gran preocupación, pero desde la cima cae un gran aluvión Te sentirás perdido, pero te ayudarán, no estés tan sorprendido, siempre te salvarán Sorpresas, sorpresas, muy grandes o pequeñas, no sabes nunca qué esperar Puedes reír, puedes llorar, sorpresas, sorpresas, no hay nada que temer Puedes ganar, puedes perder, a ver, a ver, a ver Sorpresas, sorpresas, muy grandes o pequeñas, no sabes nunca qué esperarán Puedes reír, puedes llorar, sorpresas, sorpresas, no hay nada que temer Podrás ganar, ofender, una vez y otra vez, pero siempre ya verás Te vas a sorprender Puedes ganar, Puedes ganar, Gracias.